Yo soy Selena Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo puedes amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo cuando me besan la palabra me la hará abrir Si una vez dije que te amaba y me arrebentó Si una vez dije que te amaba no te lo quieces y nada Si una vez dije que te amaba y que pa' ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no te lo quieces y nada Si una vez dije que te amaba y me arrebentó Y yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Y yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo cuando me hagas llamar para la verdad Si una vez dije que te amaba y me arrebentó Si una vez dije que te amaba no te lo quieces y nada Si una vez dije que te amaba y que pa' ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no te lo quieces y nada Si una vez dije que te amaba no te lo quieces y nada Fuerte aplauso para Celeste Nuestra Selena Muy bien, Selena Mucha suerte, no se olviden de descargar el Lab de Latina Hoy es Día de Eliminación Y usted decide quién se va de la competencia también Vamos a darle pase al jurado, Mari, buenas noches Buenas noches, Cristian ¿Cómo estás, mi querida Celeste Poma? Rapidito quiero agradecer a quien me maquilló Y a Carito Amparito Jara me peinó Hoy es el Día del Estilista Felicidades para todos, muchas gracias Y por supuesto a Rosita, la jefa de maquillaje de Latina Un saludo para todos ellos Muy bien, me ha gustado tu presentación Pero hay algo que hace que no vea al 100% la imitación del personaje No me diga eso, tú tranquila, la ha puesto nerviosa Por favor, tómese su tiempo 30 segundos y regresamos, tú tranquila, tú Ya estamos de regreso en la competencia Mari, quedó pendiente su comentario que espero sea favorable En realidad me gusta mucho Yo creo que tienes ya estudiado muy bien tu personaje El timbre me gusta, cómo estás cantando está muy bien Tú, cómo interpretas está muy bien Lo único que me falta son los movimientos Ese movimiento corporal, la elegancia Cómo ella siempre va erguida El movimiento de las manos Cómo se traslada, cómo mueve la cintura Eso es lo que falta ¿Sabe qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A mí me ha contado Celeste Se ha caído tres veces hoy de pompa Está que le dolió la espalda Pero ¿por qué te caes tan? Es que ha empezado a bailar, Cristian Entonces todavía se está aclimatando al tema de los movimientos O sea, no es por excusarla Bueno, nosotros aquí valoramos el esfuerzo Pero calificamos los resultados Muy bien, el jurado de Chaka es más estricto Y es cierto, es una revancha Lo mejor de lo mejor Ricardo, ¿quiere acotar algo? Permíteme acotar algo Yo sé que te has golpeado Que has estado sentida Pero hoy día ha pasado algo Que con todo lo que falta construir de movimiento corporal Te ha ayudado Como nunca has tenido la espalda muy recta Debe ser por el dolor Recuérdalo para cuando estés bien Porque tú tiendes a encorvarte Y a mover todo el cuerpo Y eso desordena y pierde la elegancia de Selena Con la espalda más recta Y concentrando el movimiento de la cintura para abajo Puedes adquirir más eso que ella tiene Y que tú todavía lamentablemente no has conseguido Ok, gracias Ricardo Hay que trabajar en eso